¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva rueda de prensa, bueno, mini rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que ha comparecido ante los medios de comunicación, y la realidad es que cuando el Atleti pierde, las ruedas de prensa son mínimas, ¿no? No sé si habrá dado algún tipo de explicación, pero vamos a ver lo que... Lo que hay y lo que dure ha durado, ¿vale? Lo que dure ha durado, puede ser uno de los vídeos más cortos que yo subo al canal seguramente, ¿vale? Así que, venga, vamos allá. ...del inicio hasta el fin, los últimos 10-15 minutos competimos mejor. Los últimos 10-15 minutos competimos mejor. Claro, ya con el Atleti con 2-0, ya por vergüenza, no te quedaba otra que competir, ¿no? ...ituaciones alguna para poder acortar el marcador, pero fueron mejores en todo concepto, felicitar al rival y a pensar en el día martes. Vale, ya está, ok. ¿Te echas? Sí. Pues ahí en el centro. Hola, ¿qué tal? Ramón Hernández en directo para WProtivo, de Radio Nacional de España. Este tipo de derrotas a un entrenador, aparte del enfado evidente que tiene que haber ahora, porque es muy reciente, ¿le dejan más preocupaciones de cara a futuro? Porque es raro ver a un equipo tan inferior a otro y eso en un entrenador igual le deja más preocupado a más largo plazo. Yo estoy muy preocupado, os lo prometo. Estoy muy preocupado por la dinámica que está cogiendo el equipo, por, como hemos hablado antes, el físico de algunos jugadores que están pasando factura de no haber rotado en su momento. Simeone, que me acabo de acordar, hace, bueno, estamos en diciembre, bueno, hace un par de meses, no, en agosto, cuando empezaba la liga, una de sus premisas al empezar la temporada fue que estaba muy contento con el conjunto. ¿Estás contento con el conjunto conmigo? Haber rotado más, es que no, mira, yo no sé si ahí dirá que el calzalto es una excusa y tal, que es un lema que lleva repitiendo ya dos, tres partidos que por suerte y por alegría nuestra se han ganado, pero, escucha, también a lo mejor es culpa del entrenador que no ha sabido rotar esa plantilla, ¿no? No, al contrario, hoy es el día que más tranquilo estoy. El día que más tranquilo estoy, obviamente no te va a decir, no, sí, estoy muy preocupado porque... Vale, ok. Antonio. Diego, no hay mucho debate, sobre todo el primer tiempo, ¿no?, que ha sido, lo has dicho tú ahora, superior al rival. ¿Qué es lo que más te preocupa del partido de hoy, lo que menos te ha gustado, lo que más te ha sorprendido para mal del partido? Bueno, no pudimos hacer el partido que imaginábamos. Está claro de que en todo momento fueron mejores en cualquier cosa que podamos poner a estudiar del partido del primer tiempo, fueron superiores y nosotros no pudimos jugar el partido que, bueno, que imaginamos, claramente. José Rodríguez. Sigo pensando que este partido no estaba muy preparado, la verdad, no dudo de la profesionalidad de nadie, no dudo, no quiero decir que no sean profesionales, pero este partido, yo no sé si será por los pocos días, jugamos miércoles, jueves recuperación, ayer entrenamiento, que dijo él que había puesto mucho vídeo, viaje y jugar. O sea, hay pocas horas de descanso y tal, lo puedo entender, pero me da la sensación de que este partido estaba poco preparado, o sea, la superioridad que ha tenido el Athletic Club de Bilbao ha sido indecente, o sea, de verdad, indecente, hasta, entiéndaseme bien lo que quiero decir, a este irrespetuoso con el Athletic, o sea, tremendo, tremendo. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, en directo para Radio Marca. Acabas de decir que es el día que más tranquilo estás. Sí, sí. ¿En qué sentido? Seguro, muy tranquilo, muy tranquilo, porque sé lo que los chicos me están dando, y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo, hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente. Última pregunta, Pedro. Hola, Pedro. Nada que reprocharles. Hostia, bueno, yo tenéis el pospartido. Yo sí que tengo muchas, muchas cosas que reprocharles, y muy seguramente Simeone, muy seguramente Simeone, lavando los trapos suces en casa, se habrán reprochado las cosas. Obviamente, a ver, no vas a ponerte a explotar ahora, porque tenemos un partido el martes, y tenemos otro el sábado, y son partidos importantes y tal, pero yo sí tengo muchas cosas que reprocharle, y tú que me estás viendo, seguramente también tengo muchas cosas que reprocharle, tanto a Simeone como al equipo. Por ejemplo, la gestión de minutos, por ejemplo, las no rotaciones, por ejemplo, el mantra este que se da ahora del cansancio, 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 ¿vale? Gestión a los minutos, hay partidos en los que se podían haber rotado, que se notan a los jugadores muertos. Griezmann está físicamente, la verdad, aunque diga el que está bien y tal, se le nota un poco tieso, y a Coque igual, lo he dicho antes, de jugadores que, o mentalmente, o físicamente, lo he dicho es a ver, Lina, Depol, Saúl, Memphis incluso, Correa, que no están, no están, o no, no sé, a ver. Diego, Pedro Fina, de la cadena Seren Directo. Le quería preguntar, porque fuera de casa, es evidente que cambia mucho el equipo, ¿no? Estamos viendo ya que son 10 puntos de 24 posibles en casa, intratables. Entonces, ¿es un tema ahora mismo de cansancio, de tanto partido de calendario, o es que fuera de casa el equipo le cuesta mucho más por algo? No, no, estamos siendo fuertes fuera de casa. Es algo que se repite ahora en tres partidos seguidos, así que, nada, seguramente tendremos que intentar mejorar esa parte importantísima del equipo, que obviamente, para la regularidad de un torneo, los partidos de casa son fundamentales, ¿no? Estamos siendo fuertes fuera de casa. Tócate, tócate el pie izquierdo, de verdad. Fuera de casa. A ver, a ver, a ver, espera, perdón. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo es esto? Equipo que obviamente, para la regularidad de un torneo, los partidos de casa son fundamentales, ¿no? Fuera de casa. Los partidos de fuera de casa son fundamentales. Pues me da la sensación de que hay gente dentro del equipo que no es consciente de lo importantes que son los partidos fuera de casa. En casa, muchos partidos se han ganado por inercia, y lo tengo bastante claro, y yo sabéis que he repetido mil veces que hay partidos que hemos ganado en casa, por ejemplo, el caso de Feyenoord, el caso de Cádiz, vamos a poner esos dos ejemplos, que fuera no lo ganamos. Que fuera no lo ganamos. Y es así, ahora mismo el ambiente en casa es brutal, la racha en casa es brutal, y lo que queráis, pero fuera de casa demostramos en casi todas las salidas que somos fuera de casa un equipo del montón. No sabemos por qué, nadie sabe por qué, pero demostramos que somos un equipo del montón. Y bueno, al final he dicho que iba a ser un vídeo muy corto, porque la rueda de prensa ha durado dos minutos con 38 segundos, y me ha alargado, pues hijo, lo siento, ¿vale? Tengo ganas de hablar hoy, de verdad, tengo ganas de hablar hoy. Pena que tenga poca voz, pero tengo ganas de expresarme y de quitarme esta frustración que siento encima, porque es tremendo, ¿no? Gente, acordaros, el postpartido ya lo he subido, rueda de prensa, vienen las reacciones, ¿vale? Ahora de los futbolistas que han hablado, que han sido dos, ¿vale? O sea, cuando perdemos, ya sabemos, ¿no? En fin, gente, nos vemos ahora.